No puedo apartarme de su lado Cuando nos vamos de party, no hay que nos ve Acabamos en el arte, ya me hablas como los refes Ella es mi rabeo, yo soy su DJ Cuando todo acaba me dicen que le da horrible Calices sangradas, sabayas mojadas Puedo narrar y siempre fin de semana Siempre empieza el fin de semana Llevo dos días, solo ando en la cama No puedo parar de festejar este drama Y ponen toda droga encima, se ha roto la tana Y es que la peña no entiende por qué vive más Y por qué para dormir necesito tanto reivote Los demonios de mi cabeza quieren que me mate Para callar los guayas necesito el mejor A ver, sorry es como un preconceito Y me tiene enganchado No puedo apartarme de su lado Cuando nos vamos de party, no hay que nos ve Acabamos en el arte, ya me hablas como los refes Ella es mi rabeo, yo soy su DJ Cuando todo acaba me dicen que le da horrible Calices sangradas, sabayas mojadas Puedo narrar y siempre fin de semana Desde que voy en la rabe cojo mi nave espacial Siempre volando por el mundo de viajas Mientras tenga tramado nada me puede ir mal Soy un mundo rockstar conocido en el hospital Conocido en el hospital Conocido en el hospital ¡Suscríbete al canal!